Se fueron al otro lado estos bandidos. Así que diga algo. Hola amigos, hoy vamos a ir a hacer un botón. ¿Quieres un botón? ¿No te tomas? ¿Digan algo? Hola. Ahorita está empezando a llover. La mano peluda. ¿De la mano? ¿No te tomas? La mano peluda. No te tomas. Pero no te tomas, no te tomas, estoy seguro. Ahorita paciencia, paciencia, ya se van a ir. Este se llama el zipper. Zipper. Este se llama. No sé, kamikasi, kamikasi. I feel sick. Yeah, I feel sick too. I know, right? Your throat on my throat is killing me. Yeah. It's already right now. Oh, my elbows get hurt. Yeah, casi, ya casi, ya casi. Aquí está el otro, para niños. Rainy McQueen. Voy a ir a traer la bicicleta para este lado. Están esperando llenar los machos. Uy. Con mi hambre. Vamos allá. Vente. Vamos a ir a verlos allá. Ahorita ya nos estamos empezando a mojar. Vente, vente. Que ya las están cerrando. Guys. Uh-oh. Guys, say something. Guys. Oh, my goodness. Never again. Oh, man. Woo. Woo. Uh-oh. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. ¡Gracias! ¡Vamos a tratar de agarrarlo todo! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Yes! Ahí viene para el otro lado Las nubes, para que miren como esta de negro Ya blanquito, todo esto negro Está empezando a llover Y andamos, miren Bien equipados Yo que nunca anduve Bueno Anduve, pero nunca me gustan estas cosas ¡Vamos! 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 Nice, pero miren Todo mojado Ya está lloviendo Ya vamos a buscar a quien sea un refugio bajo el árbol Ahorita van a ir a otra Te le grabo ratito Te le grabo ratito ¡Vamos!